Siembra correcta de aguacate, se abre un hueco de más o menos un metro cincuenta de profundidad por un metro cincuenta de anchura, se le echa ceniza, luego se le pone el abono, póngale el abono es, primero póngale la piedra, se le pone piedra, luego se le pone mierda, Ramoncito más bonito es el trabajador número uno de aquí, le pagan con dulce a Ramoncito. Hola, diga siembra correcta de aguacate, luego se le echa tierra y por último se siembra la rupto. ¡Gracias!